Starbucks retira bebidas sabor fresa ante posibles reacciones alérgicas graves, se están describiendo cada vez con mayor frecuencia casos de reacciones alérgicas, urticaria, angioedema y anafilaxia, causadas por ingestión de alimentos coloreados por carmín. También se ha revelado que el frappuccino y los smoothies de fresa en Starbucks contienen extracto de cochinilla que causan reacciones alérgicas graves. Por lo que, la compañía señaló en un comunicado que, en Starbucks, nos esforzamos por llevar a los productos que cumplen con una variedad de estilos de vida y necesidades dietéticas. También tenemos el objetivo de reducir al mínimo los ingredientes artificiales en nuestros productos. Mientras que la base de fresa no es un producto vegetariano, nos ayuda a alejarnos de las pinturas artificiales, que es la cochinilla. El carmín, también denominado grana cochinilla, rojo natural 4, crimson laque c. y 75.470 o 120, es un colorante rojo natural que se obtiene de las hembras desecadas del insecto dactilopius coccus costa, cochinilla. Es usado en la fabricación de flores artificiales, pinturas, lápices labiales, cosméticos, aditivos alimenticios y la tinta carmesí. ¿Qué efectos tiene? Se están describiendo cada vez con mayor frecuencia casos de reacciones alérgicas, urticaria, angioedema y anafilaxia, causadas por ingestión de alimentos coloreados por carmín. En algún caso también se ha demostrado elevación de los niveles plasmáticos de triptasa durante las reacciones sistémicas. Puesto que el colorante carmín puede causar reacciones de hipersensibilidad inmediata, a veces muy graves, en concentraciones que se encuentran habitualmente en alimentos, bebidas y cosméticos, la posibilidad de alergia a este colorante debe sospecharse en pacientes que presenten urticaria recidivante, con o sin angioedema, o anafilaxia tras la ingestión o el uso de productos coloreados artificialmente. Starbucks apuesta por productos saludables. Starbucks Corp. dio un paso más allá de su negocio de cafeterías al abrir su primera tienda de jugos Evolution Fresh Inc., en Seattle el lunes de la semana pasada. Starbucks, que busca nuevos negocios para crecer, compró al fabricante de jugos de California en noviembre por 30 millones de dólares. Evolution Fresh vendía sus jugos en tiendas de abarrotes como Wall of Odds. La primera tienda Evolution Fresh está en Bellevue, Washington.